La Paz La Paz La Paz Cuando la pasa de qua Se acende un juego y me vuelve loco Que manca poco Tu mirada dice Que más que mil palabras en mi Cuando la pasa de qua Fará una foto y así Ah sí, luego me dirá que sí Dame, guardame, dame, guardame, dame, guardame Contigo estoy dentro en una espiral Solo una foto y se vuelve viral Que, ta, ta, ta Cuando la veo caminar Que la dondola de qua de la El corazón en el toque acelerar Sará la etapa No riesce a neca respirar Figuremos si a bailar Tocca la música Una danza pelvica Me da la carica Ma el resto no funciona Que, ta, ta Cuando la veo caminar Que la dondola de qua de la El corazón en el toque acelerar Sará la etapa No riesce a neca respirar Figuremos si a bailar Tocca la música Una danza pelvica Me da la carica Ma el resto no funciona Vai mona Que, ta, ta Vai mona Te, ta, ta Vai mona Cuando la veo caminar Que la dondola de qua de la El corazón en el toque acelerar Sará la etapa No riesce a neca respirar Figuremos si a bailar Tocca la música Una danza pelvica Me da la carica Ma el resto no funciona Vai mona Vai mona Vai mona Gracias.